Omar Elizondo habló con TV Sur Pérez Celedón sobre su designación como presidente de la Cámara de Comercio. Yo quisiera reconocer que, como lo dije el día de la asamblea, que me alegró mucho la convocatoria que tuvo esa asamblea, porque había una representación de casi 100 empresarios, más mucho público, y creo que ese respaldo que se sintió también en la elección que yo tuve como presidente, creo que también significa un compromiso, y bueno, como lo dije también ese día, la Cámara hoy día va a estar representada y liderada por un representante de turismo, cosa que no ha pasado en la historia de la Cámara. Colocar a Pérez Celedón en un escalón más alto a nivel nacional e internacional es uno de los grandes objetivos. Creo que Pérez Celedón debería tener un mejor lugar del que tiene actualmente, en el ámbito nacional e internacional para el potencial que tiene, entonces eso es uno de los temas que con ilusión queremos trabajar. Yo sé, yo participé un tiempo en la Cámara y sé cómo funciona internamente, entonces definitivamente también hay que trabajar internamente mucho, hay que trabajar algunos conceptos más empresariales para la Cámara, creo. Otro aspecto que destacó el presidente electo de la Cámara tiene que ver con la importancia del afiliado. Creo también conceptos que tienen que ver mucho con la forma en cómo el afiliado ve a la Cámara, porque creo que ese es el principio para que también el afiliado esté motivado y bueno, vamos a ponerle fuerte, con la ayuda de Dios yo sé que lo vamos a lograr, nosotros hemos caminado bastante en este tema, ya vamos para 20 años de estar aquí y el resultado que hemos tenido a través de intentar organizarnos y de trabajar todos, aportando lo que cada uno puede aportar de donde está, yo creo que ese es el mayor pilar que podemos encontrar en Pérez de León tan bello y hermoso. El periodo de esta nueva directiva será de 2024 a 2028. El periodo de esta nueva directiva será de 2024 a 2028.